¿Cómo es? ¿Está grabando? Sí, Dorito, ahorita. Yo sé que tú estás grabando, mi hermano, así que tú estás viendo lo que aquí está pasando. DJ Yoni, siempre de 100% urbano, en Super Canal, tú sabes. Mi hermano con Charly Ballen, estamos aquí activados. Elisa, Ul, están también a mi lado. Jennifer Pérez, esa es la que más sabe, la más que produce. Así que ya tú sabes, aquí está el menor, DJ Fluy MC. Así que yo te digo que Yoni está aquí, Richard Ariel, el que tiene la cámara, así que ya tú sabes, papá, no dan pa' nada. G, 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 G. Ok, 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 llevo el Viquito Rellano, soy el buen ciudadano, haciendo un freestyle en 100% urbano. Ya tú sabes, la cámara la tiene DJ Yoni, yo soy un caballo, pero yo no soy un pony, ajá. Sigue, tira ese beat que así me gusta, que se para la fanaticada que a todo el mundo aquí le gusta, eh. Ya, ese beat está activado, ya tú sabes que lo que yo nunca he estado, yo he quedado, ya, freestyle, ese día siempre es el turbano, ya. Dígale, Ariel. Quiero bailar con él, quiero bailar con él. Ah, ¿quiero bailar? Ven, ven, ven. Para dar el freestyle. Ya, ya, aquí tú sabes, haciéndolo en placer, haciendo un freestyle con esta bella mujer, ay, ya. Ella me gusta cómo se mueve, ella está buena, oye, mira que nueve, ay, Dios mío, ya. Me está volviendo loco, voy a parar y va a tener que ir para el 28, sí. Si sigo ya improvisando, a ella le está gustando lo que yo aquí sigo cantando, estoy rimando, la pista, Yoni, la está tirando. Mira qué mujer, yo me estoy dando. Ay, Dios mío, mira cómo mueve eso. Me va a dejar loco para la gasolinera, eso. Ya. G, G, G. That's the freestyle, I'm out of here nigga, I'm out of here. Me quite. G. Mira. Pero si el nombre por lo menos. G. Ah, porque está grabando y yo no estaba viajando. ¿Cuándo, cuándo tú? Me dejaste de tu mini Nibi. A la computadora. Sí. Vamos a loba.